Ven a mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Ven, te lo ruego por favor Te adoraré ¿Cómo me falta tu querer? Si un instante separado estoy de ti Ven, te lo ruego por favor Que esperándote estoy Solo una vez platicamos tú y yo Enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad No tardes mucho por favor Que la vida es de minutos Nada más Y la esperanza de los dos Es la sinceridad Solo una vez Platicamos tú y yo Enamorados quedamos Enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad No tardes mucho por favor Que la vida es de minutos Nada más Y la esperanza de los dos Es la sinceridad 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 Sinceridad